En el sentido de la comisión que usted preside, la comisión de justicia, ¿qué ha estado haciendo? ¿Cómo está trabajando? Mira, nosotros somos de las comisiones más activas, ustedes lo han visto, hemos dictaminado en días pasados el dictamen que salió en contra de los matrimonios de las personas del mismo sexo. Estamos recibiendo hoy por correspondencia, no sé si ustedes lo alcanzaron a notar, donde vamos a revisar la cuestión del agulterio, las despenalizaciones, dimos la apertura para el nuevo segundo distrito en materia penal y de los juicios penales y seguiremos trabajando.